Le dedicamos un ratito al cine, a las series, no sé si Sofi abre el chat de YouTube para que opinen de todo, seguro que hoy se mete a agarre el 32, pero sobre todo para recomendarnos, para consultarle al genio del cine y serie que tenemos, que además hace cine, como si fuera poco, Alexis Fui. ¿Cómo estamos Ale? ¿Qué tal Beto? Gracias. ¿Cómo va la película? Muy bien, muy bien, estamos llegando ya a las 10.000 visualizaciones. Es muchísimo eso en YouTube. Sí, está muy bien, de a poquito, vamos a... Hay películas argentinas del circuito del cine que no se alcanzan. No, no, eso es verdad, eso es verdad, pero bueno, de a poquito, de a poquito, no... También es un prueba y error, es un experimento, quiero seguir haciendo más cosas, así que, bueno, un poco es eso, ¿no? Es ver cómo recibe la gente el film para después, bueno, poder hacer más cosas y tratar de ponerle un poquito más de presupuesto, ¿no? Porque esto fue hecho todo pulmón, ¿no? Con teléfonos celulares... ¿Qué te parece? Por supuesto. Pero también eso le da su onda y la gana. No hay plata del Inca ahí. No, no hay plata del Inca, no. Mi ley no se va a meter con tu presupuesto. No, no se puede meter porque no, 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 no hay ningún subsidio, no hay nada. Así que, bueno, por ese lado bien. Estamos todos maravillados con la serie española que retrata lo que pasó con una policía española y todo el cuerpo de policías que la acompañaba. Y después, digo, hay mucha gente que después de ver la serie ve el documental donde habla la protagonista real, así que es una secuencia interesante ver quién era realmente y quién es y cómo habla y cómo físicamente esa persona que encarna a Úrsula Corvero en Cuerpo en Llamas. Claro. Es el hijo de Dancer Washington. Vamos a ver un montón de películas. Él es una especie de soldado que tiene que ir en busca de un arma letal que tiene en su poder la inteligencia artificial. Porque esto se da en un futuro apocalíptico, pocos años más adelante de ahora, en donde la inteligencia artificial se ha enfrentado a los humanos y de alguna manera va ganando la pelea. Va a pasar, chicos, va a pasar. No es tan lejano, no es tan lejano, sí, sí, sí. El desarrollo de la inteligencia artificial ha hecho que existan cyborgs que son parecidos a los humanos, que uno no puede darse cuenta si son humanos o no. Medio Blade Runner. Sí, tiene mucho de Blade Runner. Desde la estética también tiene mucho de Blade Runner. Cuando la vean, todas las cosas de neón, viste toda la cosa de ciudades ruidas del futuro, con lluvia y demás, tiene mucho de Blade Runner. Seguramente fue de inspiración. Y este, bueno, este soldado tiene que ir en busca del arma letal y va a descubrir rápidamente que esa arma letal es una nena. Y no les cuento más. Pero está muy buena, está muy interesante la película, tiene unos efectos increíbles, tiene mucho suspenso, mucha acción. Mucha tensión. Y un tema que, como bien decíamos recién, está muy en boca, que es el tema de la inteligencia artificial. Y de los, digamos, los inconvenientes que puede generar, más allá de las virtudes que puede generar la inteligencia artificial, en un tiempo no muy lejano. Está estrenada en un buen momento. Sí, totalmente. Y es una película espectáculo. Que yo siempre digo, son esas películas que tenés que verlas así en pantalla grande, en un cine. Como Misión Imposible, que además también en la última tiene que ver con la inteligencia artificial. Totalmente, totalmente. Esta película, yo la emparento mucho con Blade Runner, también con Avatar, tiene cosas de Avatar. Si ven la película, se van a dar cuenta que hay cosas del argumento que recuerdan a Avatar. Y también cosas de Terminator, por supuesto. Que fue la pionera de todo este tipo. Fue la gran pionera. Exacto. Así que les recomiendo Resistencia. Al ser hijo de semejante actor, es muy bueno, que despega del padre. Sí, de hecho ya se despegó, ya se despegó, ya tiene varios trabajos y ha demostrado que es un gran actor. Así que les recomiendo Resistencia, que está en cines para que vayan el fin de semana. Es un espectáculo para ver en pantalla grande y vale la pena. Y para los que se quieran quedar en casa, les quiero hablar de una película española que se estrenó en Netflix, que es Nowhere. Nowhere significa en ninguna parte, en ningún lugar. Ninguna parte. Sí, en ningún lugar. Nowhere Man, como la... Exacto. Sí, 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 sí. Nowhere Man. Exacto. Bueno, la película española, a pesar de que tiene un título en inglés, es española. Ahora, también es una película que tiene un tono posapocalíptico en una sociedad, en un estado totalitario, que no sabemos bien quién maneja, quién dirige ni qué. Hay una pareja que se quiere escapar de ese lugar. Se quiere escapar. Ella está embarazada. Aparentemente en esta sociedad, las embarazadas y los niños como que no son bienvenidos. Un poco como ocurría en algunas otras historias distópicas. Se escapan, se escapan, pero por una cuestión fortuita, quedan separados. Mujer, embarazada y su novio o marido. Y ella queda dentro de un container. En medio del agua. ¿Qué? No les voy a dar más nada. Es lo que se llama una survival movie, una película de supervivencia. Esta tiene supervivencia de todo estilo. De supervivencia a la cuestión política, a la cuestión de acción, a la naturaleza. Tiene todos los tópicos. Perdón, no sé si lo dijiste, pero ¿Plataforma? Netflix. Netflix, perfecto. No, es una película, la sostiene la protagonista. La protagonista es una española, es muy buena realmente, porque hay que sostener la película como la sostiene ella. Se llama Ana Castillo, la actriz. Y la verdad es que tiene todo el peso del film sobre ella. Todo el peso del film sobre ella, como pasa muchas veces en las películas de supervivencia. Las películas de supervivencia muchas veces es un protagonista escapando de todas las dificultades que le pone el guionista. Y entonces, en este caso, pasa algo similar con varias cuestiones que complican la situación. Una de ellas es que está embarazada y a punto de detener. ¿Ella está dentro del container o sobre el container? Está dentro del container. Dios, qué desesperación. Y no les digo más, porque después pasa un montón de cosas. Pero, bueno, interesante. Interesante. Ojalá que no termine mal. No es una super película de, digamos, de suspenso y de acción. Es más intimista, si se quiere, dentro de la grandilocuencia de la historia, ¿no? Dentro de la grandilocuencia de la historia es una cosa del recurso actoral sobre todo, ¿no? Así que, bueno, esto está disponible en Nowhere, en Netflix. Se llama Nowhere y ahí la pueden encontrar. Bueno, película para el fin de semana. Seguro, claro. Quiero contarte que me dice un amigo, y esas cosas que están abajo en Netflix y que uno a veces no le da bola, que son los juegos. Hay juegos interactivos, hay juegos que son más bien para chicos y hay juegos para adultos. Y hay algunos, por ejemplo, hay uno que se llama Jugando con Fuego. En general, una pareja, un matrimonio, un neto y flaco. Entonces, es interactivo, juegan los dos. Y, por ejemplo, van a una isla de fin de semana, turística muy linda, donde hay más gente. Un galanazo, morocho, andan todos en cuero, ¿viste? Una rubia despamparante, una morocha, ¿viste? ¡Opa! Entonces, vos vas interactuando con los que vienen. Hola, vos sos Hugo. ¿Querés charlar conmigo? Te da tres varias. ¿Querés charlar conmigo? ¿Vamos a dar una vuelta? ¿O no te da igual? ¿Querés que me vaya? Si vos tenés, digamos, con tu pareja, si vamos a jugar, vamos a ver hasta dónde llegamos. Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura. Picante. De ton erótico. Hay pareja que es... ¿Pero qué? Entonces quiere decir que si estamos en una... No, abrí la carrera. Es un juez. Y también, aparte, de última, hay pausa. Mucha gente termina en Tucutu. ¿Jugaste, flaco? No, no, no. ¿Podrías jugar hoy? Hola. Ah, le digo que sí, yo. Que sí, que quiero charlarle. ¿Quieres charlar o qué? Sí, la verdad, sí. ¿Pero juego de dibujito, la animación o...? Son lindas animaciones, no es el dibujito típico. Son, mirá. Sí, tipo... No, esta es la presentación, pero... Es tipo realismo. ¿Ves? ¿Ves lo que aparecen? Ah, listo, listo ya. Tipo realismo, claro. Nombre, anotando. Está Amor y Deseo. Amor y Deseo 2, se ve que anduvo bien y está en la segunda versión del juego. Está mejorada, seguramente. Eh, después hay, no sé, Bob Esponja, todo. Pero hay algunas que son para adultos. Ese juego en particular... Hay una que es una detective. Ese juego en particular está basado en un reality, ¿eh? Es un reality que existe. Bueno, pero acá vos formas parte del reality. Claro, por eso es como sentirte dentro del reality, que el reality era justamente eso, poner a prueba parejas. Poner a prueba parejas en islas y ese tipo de cosas. Ah, onda como el short. Claro, exactamente. Entonces, iban parejas y... Los separaban y ponían a... La isla de atentaciones, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. Bueno, quería usar un minuto para también comentar con Alexis que... Estaría bueno que el espoilador juegue, ¿no? Juegue un día a un juego... Sí, y cuente cómo se desarrolló el juego. Con él mismo. El juego es como... María, elegí tu propia aventura. Claro. Y cantona. Vos te cogiste a mi nube. Sí, bueno. Esa es la discusión que tiene con la pareja, ¿no? De cómo muchas veces la factura de una película o de una serie depende mucho del buen gusto del director, qué mete. Vos una misma escena la podés mostrar desde los ojos del protagonista, desde los ojos de los demás. Bueno, hay cien variantes. Pero hay una escena donde, más o menos todo el mundo sabe que en Cuerpo en Llamas hay una mujer muy picantona que en un momento la detienen. Después no le vamos a asisirar. Ni yo sé cómo sigue, ¿eh? Así que mal podría expoliarla. Es que sucedió en 1987, además. Pero hay un momento, dice, la van a buscar a la casa. Sí. Viene todo el... Incluso mucho excompañero de ella. Claro. Viene una detective. No me ponga mi esposa delante de mi nena. Dice ella. Bueno, se la llevan. Se llevan al supuesto amante. Está ella entrando al presidio con la ropita que te dan. Todo con esta canción. No habla nadie. Te vas a acordar, Alexis. Una canción. Es muy buena en la música de esta serie. Todo un momento dramático de la serie. Primer plano de Úrsula Corbero. La cara de cuando la están llevando en cana y no sabe si va a ver eso sale. Un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo. Y se palpa y se siente. Y hay quien puede verlo. Y hace que te despiertes y pienses en él. Y te llama despacio rozando tu piel. El amor te ignotiza, te hace soñar. La cabecita dentro del patrullero cuando te empujan para que entres al patrullero. Y después el plano de ella sentada. Te mueve por dentro. Los ojos de ella. Primer plano. Pero no empatizas con ella nunca, ¿viste? Depende de cada uno. Y de pronto te alta, te lanza, te quema. Hace luz en tu alma. Hace fuego en tus venas. Y te hace brizar al sentir que te quemas. Te disuelve, te evapora, te destruye, te crea. Y te hace viajar. Es buenísima la canción. Es muy bien elegida para el momento. Muy bien elegida. Pero ves que ella tenía padres buenos. Rafael Pérez Botija es el autor. Y te mira y te ve y piensa y piensa. Ella es Maciel, una cantante española popular. Y esta es una canción desgarradora. De pronto el amor es la luz de una llama. Se empieza a apagar y se va y se apaga. Es la isla pequeña derretida en la niebla. Una gota, un no sé, una mancha, una mueca. El amor es la hoja. Ahora está grande Maciel. Que letrón. Un punto en el mar. Pero cuando lo hacía en vivo era... Un pelo en el alma. Un sol que se vela. Un porqué. Un según. Un llanón. Una queja. El amor va bajando. Peldaño a peldaño. Con las manos cerradas. Y el paso cansado. Hay un momento que la guardia del presidio le abre la puerta y le hace así con la cabeza. Entra. Sí. Qué quieres ser. El amor te hace burla. Se ríe de ti. Mientras tú si despierto sin saber qué decir. Y deseas seguirle y decirle que no. Que se quede, que vuelva, que comete un error y el amor desbarata. Tus grandes ideas te destroza, te rompe, te parte, te quiebra. Y te haces ser ese que tú no quisieras. Y te empuja a ser malo y te deja hecho mierda y te arroja, te brufes al último infierno. Arrancándote el alma. Arrancándote el alma, pisándote el cuerpo y te ahogas de ansia de volver a la nada. Y te apuja y te apuja. Y te apuja. Terrible escena. Y te apuja. Esto es hacer buen cine. Sí, total, total. Por algo eligieron esa canción, para ese momento, por esa intérprete. ¿Quién es el director? ¿Lo vemos? No, es un director de series. No, no, no es. ¿No es el de la Casa de Papel? No, no es el de la Casa de Papel. Ah, bien. Y se nota. Una muy buena, muy buena dirección. Bueno, es la serie del momento, ¿no? Hay mucha gente que nos está escuchando o viendo por YouTube. O la vio o la está viendo. Bueno, ya recomendó Alexis. Estamos esperando que recomienden ustedes o que consulten. Lo que quieran. Estamos mirando el chat. A ver, recién tiraron los números de las quinilas. No se puede. Iba a pasar, iba a pasar. Le dediqué dos minutos a una canción de una serie que vi que la metieron. Una escena. Tiraron los números de las quinilas. ¿Te das cuenta? Son unos fríos. Sí, querido. Hola, Alexis. ¿Cómo andás? Te quiero hacer una pregunta. ¿Me quieren alquilar como locación mi departamento para una película que se cobra por día? Es un mes. ¿Podés asesorar, por favor? Te lo digo ya. Se cobra bien eso. Porque a veces te rompe. Igual te pagan. Depende igual si es una serie, para una plataforma, si es una película independiente. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo si te alquila para una producción de Netflix que si te alquilo yo para hacer un documental de Drácula. Claro. No es lo mismo. ¿Le podés pedir 20 mil pesos por día? Me parece poco. Sí. Poco. Me parece poco. Claro, por eso. Depende qué producción. Sí. Viene una peliculita chiquita. Por eso. Pero... Si es una película chica, igual, yo calculo que... Un mes le puede pedir un palo. Sí. Sí, sí, sí. Porque te dan vuelta la casa, se te llena de esqueletes. No, no parece que te llena de esqueletes. Bueno, pero eso también lo charlás. Bueno, ¿qué van a hacer? Por ahí necesitan un lugar chiquito, necesitan revolver todo. Y cambian los muebles, todo hacen. Si es alguien grande, Netflix Warner, un palo, es nada misma. Pero aparte, un mes, la casa un mes quiere decir que va a ser el 80% de la película. Porque las películas, si es una película, las películas son cuatro semanas de rodaje, más o menos. Cuatro o cinco, dependiendo. Salvo que sea una superproducción, que sean siete. Pero, digamos, una producción media hoy está en cuatro semanas. Entonces, para mí, toda la película va ahí. Si es toda la película que va ahí, tenés que pedirle un palo mínimo. Pero siempre y cuando no sea una independiente. Porque a lo mejor es un director, un productor independiente que no tiene ni siquiera crédito del Inca. Y tenés que tener todo firmado. Porque después te dicen, no, un día más, no sé qué. No, claro. Entonces, hay que, si nos dan más datos, después a lo mejor te podemos ayudar un poquito mejor. Tienes razón, Guille. Tengo entendido que hay una versión de esta misma canción hecha por José Ángel Trelles. ¿Ah, en serio? Sí, me sonaba. Dice que es diez veces mejor. Bueno. Sí, sabés que sí. Está para vos. Gran cantante. Sí. Es un terrible cantante. El nombre de la canción, ¿lo dijimos? El amor, lo encontrás por ahí por, si pones Maciel, con doble S, te va a aparecer la canción y las diferentes versiones que hay. Y también podés ponerla. Vos vas a llorar en sitios, te conozco. Sí, ya, recién cuando la escuchaste estaba. Ponela, también podés buscar la playlist de la música de la serie. Ok. El tema de Miguel Ángel, no, no es de Miguel Ángel Trelles, pero creo que sí que la cantó. Pregunta para Exi, que sabe de la tercera temporada de El Oso. Nada todavía, según dijo el otro día. Nada, nada, nada. Una cosa, porque se levantó la huelga de guionista, como contábamos, el lunes que viene hay una reunión con actores. Los mismos productores que levantaron las plataformas y estudios que levantaron en la huelga, que llegaron a un acuerdo, se reúnen el lunes con actores y tienen muchas chances de cerrar un acuerdo. Así que quizás, con suerte, la semana que viene se termina la huelga de actores. Entonces ahí ya estaría todo armadito como van a empezar a producir. Pero, atentos, porque por ejemplo, HBO, que tiene muchas series paradas, dijo, bueno, mis guionistas van a trabajar casi todos en la tercera temporada de Euphoria y en la segunda de Las Sofas. Van a poner todos los caídos ahí porque ahora van a tener que elegir qué proyecto quieren darle maquina rápidamente. Y van a haber muchas series que a lo mejor no eran prioridad, van a quedar un poquito relegadas. Pero, ¿qué pasa con los actores de Euphoria, ponele? Los guionistas van a empezar. Y, pero igual primero hay que trabajar en los guiones. Así que no importa que los actores se estén de paro todavía. Se tiene que adelantar mucho trabajo de guión. Claro, claro. Así que, bueno, mientras tanto, los actores ahora, salvo algunas películas que estaban paradas o series que estaban paradas porque estaban en producción, el resto va a tener un, más que nada, trabajo de promoción. Trabajo de promoción de cosas que se estrenan. No tanto de rodar. Esa es la versión de José Ángel 13. Preguntan cuál es la serie de la canción, Cuerpo en Llamas. Hay una canción que puede, según lo que te guste, no decirte nada. Está puesta en el contexto de una película, de una escena, con esos planos de Úrsula Corberó, el momento, lo que está pasando. Y esa versión desesperada de esa mina, de la cantante, más así, la cantante española, es fuerte. Y además estaba uno que hacía una mujer que canta, porque era, representaba como a ella. Claro. Pero está bien nombrarlo a Trelle, porque es gran artista, gran tipo. Amigo de mi papá y mi mamá. Ah, mirá. ¿Por qué bajaron Cuevana? No se mete con esos temas. No, 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 no tengo ni idea. Es más, Alexis estaría contento. No, tampoco, yo no es que celebre esas cosas, cada uno haga lo que quiera. Yo no las consumo, ese es el tema. Tribus de Europa por Netflix, ¿la seguirán pasando? Que yo sepa, no. Bueno, en general hace una cosa, abre Netflix, La Lupita, Tribus de Europa y ahí te saca la duda. No, lo que pasa es que yo creo que lo que dice es que va a haber más versión. Sí, sí, porque la temporada uno está en Netflix, pero yo supongo que se refiere a eso. Resistencia, qué pediculón, dice Kevin. Bueno, sí, 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 sí. Lo dijimos hoy, tempranito. ¿Cómo hay que hacer para comunicarse por WhatsApp? Porque yo hace mucho y ni siquiera me lo sé, hay que tener suerte. Esto es como la vida, como la guiniela. Es como la guiniela, ¿no? Debería haber alguien que dé consejo de cómo entrar al WhatsApp, ¿no? Es más azaroso entrar al WhatsApp que la vida de Walter. Hay gente que dice, desde el 2011 mandó mensaje. Bueno, no sé qué, no escucha a mi gente. Seguí participando. Pero un día, el día que llega, el día que te pasa en el WhatsApp. Beto Mesa, buen día, Pablo de Lobos. Mensaje para el Pela. Pela, me gustó mucho el primer episodio. Lo quiero recomendar, Hotel Continental. La estética, John Wick. Bueno, personajes que después están en la película. El auto, donde comienza todo. Está muy bueno, muy bueno. Y quiero recomendar el episodio 6 de El Oso. La segunda temporada de El Oso en sí es buenísima. Pero el episodio 6, que es doble, es un episodio que dura una hora. Es especial de Navidad. Con ese encaso y esa actuación sublime de Jimmy Lee Curtis. Saludos. Sí, ese capítulo me parece el mejor de la serie. Es el mejor de la temporada. Querés que termine, pero no. De la angustia. No, no. ¿Sabés qué estoy viendo? Sí. Que no sé si la comenzaste a ver. La cuarta temporada de Sex Education. No, todavía no empecé. Lo más. Lo máximo de lo máximo de lo máximo. Mira. Sex Education. Perdón, Enzo. Quiero aclarar algo que está buenísimo, que es, para chicos 20 menos también, y para gente de nuestra edad, es espectacular. Toca todas las temáticas y abre cabezas. Con la liviandad. La gente tendría que ir a la escuela. En la escuela tendrían que pasar. Con la liviandad que tocan los temas sin ponerle como tanto mote. Son británicos. Bueno, son británicos. También eso se nota mucho la diferencia. No son americanos. Son más pacatos. Gran serie. Gran. Posibilitada. Hola Alexis, soy César de Saavedra. Quisiera saber qué hay de cierto con las series del mundo Canción y Hielo, como Snow y La Conquista de Egon. ¿Están por hacer? ¿Están de verdad por hacerse o nada que ver? Sí, 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 están en producción. Por ahora, lo próximo va a ser la segunda temporada de, ¿cómo se llama? La Casa del Dragón. Es lo que está seguro. El resto, producción. No hay rodaje todavía. Y la de Snow va a ser, obviamente, antes. No sé. No sé si va a ser antes o va a ser continuación. Ay, ojalá. Ojalá fuera continuación. Hay para continuar, obviamente. Sí, hay. Hay para continuar. Y de hecho, si quieren hacer con Keith Harrington, con el protagonista, tiene más sentido que sea con una continuación. Si no lo hacen con él, no la miro. Sí, claro. De hecho, La Casa del Dragón me molesta mucho que empiece con esa música. Sí. Y después no es Game of Thrones, chicos. Y bueno, no es Game of Thrones. Claro. Hola, Lexi, buenos días. Buenos días, Mesa, Beto, José de Lomas. Quería hacerte una consulta. ¿Qué te pareció Equalizer 3? Sí. El Justiciero 3. Eres el Washington. A mí me re gustó. No sé si... La verdad, es el final de la saga. La verdad, continúa. Muchísimas gracias a la mesa. Que tengan un buen día. Todavía no la vi, El Justiciero. Se estrena el jueves y... Genial, es genial. Sí, pero a mí me gusta mucho la saga y es el último capítulo. De hecho, se llama el capítulo final, ya que es la tercera, la última. No existe una serie Raquel por atrás. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Raquel por atrás. No. Raquel por atrás. Porque me engañan. A veces yo me doy... En general me doy cuenta. Y cuando sospecho, pregunto. Pero muchas veces son chistes, ¿viste? Raquel por atrás es hermoso. ¿Eh? Es hermoso título. ¿Y a qué se refiere, ella? Capaz que es una película de índole. Por ahí sí, por ahí es una... Nunca la escuché, pero eso es un tema, pero bueno. Alexi, hablá del Festival de Cine del 1 al 4 de octubre. Festival de Cine. ¿Del 1 al 4 de octubre? Si Alexi no sabe, es porque es un festival en Villa Vallecca. Claro, porque el Festival de Cine es donde? Salgo que estés hablando de la fiesta del cine, que eso es otra cosa, quizás está hablando de eso, ¿eh? Que es que la semana que viene, en realidad ya, a partir de este fin de semana, va a salir mucho más baratas, entrás en todos los cines. Y vas a poder ver varias películas baratas. No sé si es pertinente, acá pregunta uno, ¿cómo viste a Boca y cómo se le gana a Palmeiras allá? Yo creo que dejamos pasar la oportunidad. Creo que estaba para hacerle tres goles. Sí, estaba para hacerle dos o tres goles. Creo que allá, el planteo de Almirón es tan... Impredecible. Y aparte, tan mezquino, tan mezquino, esa cosa de que no me hagan un gol, que parece Alfaro, dirigiendo. Almirón parece Alfaro. Es una cosa tremenda. Y yo creo que va a apostar allá para llegar a los penales. Va a apostar a los penales. Si Boca pasa, va a pasar por penales. Uy, ahí el otro no sabe arrojar penales, me dijeron. Que Romero, ahí tenemos Romero. No, no, el de... ¿El brasileño? No, no es bueno. Si van a penales, pasa. Ale, estoy justo en este momento viendo. ¿Viste la película Si tuviera 30? Sí. La mítica película que todos los gays, nos hicimos gays con esta película, va a tener un musical, una adaptación. Muy bien, bueno, está muy bien porque sí, eso da para un musical, recontra. Y con los buenos actores, eso está bueno. Quiero tener 30, ser próspera y exitosa. Quiero tener 30, ser próspera. Acá estoy con 28 sin ser próspero. Sí, mi amor, sos todo. Tuve un pregunta, el camino de la noche, pero ¿cuándo una nueva temporada? No, no, no tengo data al respecto, no tengo data al respecto. Hay mucha gente que ya me preguntó por el camino de la noche, pero no, no lo ha anunciado Netflix. ¿Cuándo se estrena la próxima temporada de Los Anillos del Poder? El año que viene. Si todo marcha bien, no estoy seguro que vaya a ser el año que viene por el tema de las huelgas, pero en teoría el próximo año es segundo semestre. Viste la película El Conde, ¿qué te pareció? Vi la película El Conde, y si no hablé aquí del Conde, es porque no me gustó. Opa. Bueno, bueno, dígalo, tranquilo. La vi y me pareció una cagada. Como siempre, generalmente buscamos películas para recomendar. Pero también se puede advertir, mire, no va. No, no, me parece, bueno, a ver. Este director, que es el director chileno Pablo Larraín, es un director de mucho prestigio en los festivales, mucho prestigio en la academia, muy precedido de siempre de buenas críticas, de, digamos, de un buen augurio cada vez que presenta una película, pero la realidad es que después cuando llega el público, el público muchas veces se aburre viendo las películas. Y te voy a dar un ejemplo que seguro que vos me vas a dar la razón. Hizo una película sobre Lady Di con Kristen Stewart, que es ella en una casa de campo en un retiro. Ficcionada. Sí, sí. Ah, la vi. A mí me gustó. Que es una patada allá abajo. Yo entiendo. Uf, lo advertimos en su momento. Sí, sí. Quiso hacer una cosa, viste. Pretenciosa. Existencial. Bueno, lo mismo hizo ahora. Lo mismo hizo ahora. En blanco y negro, o sea, visualmente bien, visualmente bien la película. Hacen para los otros cineastas las hacen. Sí, sí. Para la crítica. Ah, no, es que hay una cosa unanista de muchas veces de los directores. Tiene buena fotografía. Sí. Ella está genial igual. Digamos todo. Pero sí, pero no son películas, o sea. Para la gente. Son películas para festivales. Yo siento que son películas para festivales, más que para el gran público. Encima se va a hacer Lady Di. Pero es un buen lobista, digamos. No, no, tiene que, además, queda bien decir que están buenas las películas. Quedan bien. Nunca van a escuchar de mí eso, ¿no? Yo, te soy sincero, queda bien. Y yo, El Conde, una película de vampiros, una vampiro hecha por un director prestigioso, se supone que, digamos, que yo voy a apoyarla en la película. Pero la verdad es que me parece una pajereada. O sea, me parece que el director... Tiempos larguísimos. Sí, viste esa cosa de... Diez minutos no habla nadie. Metafórica. No es que uno quiera rápido y furioso. No, no, pero al pedo. Pero entre rápido y... Tiempos largos al pedo. No, y además, a mí me gustan muchas películas. Bueno, sin ir más lejos, hay una película de un director chileno que a mí me encantó. También es, digamos, es bastante contemporáneo con Pablo Larraín. Que es una película con Rachel Weisz, que se llamó... Yo te voy a decir que en su momento la recomendé, pero no es una película... Desobediencia. Desobediencia. Es una película que a vos te va a encantar, esa película. ¿A mí? Sí, esa película te va a encantar. ¿Por qué? Es una mujer judía que vuelve a la casa de su familia y descubre que siente amor por una amiga de la infancia. Y todo lo que pasa, porque son judíos ortodoxos, no sabes lo que es, es tremenda. La película, bueno. Y es una película de autor, es una película lenta y todo, pero tiene una trama, tiene, digamos, tiene climas, tiene buenas actuaciones, todo. No es solamente la metáfora. Acá me pasa con El Conde, que es una metáfora, ¿viste? Que es una cosa de decir, voy a pensar en un Pinochet vampiro que trasciende las épocas. Y podría haber hecho una buena historia con eso, ojo, porque no es mala la idea. No es normal. Pero no hay manera. Un Pinochet vampiro. Y bueno, no hay manera. Cuando nos enteramos te pregunté, ¿cómo se les ocurre? Yo siempre doy el beneficio de la duda, siempre doy el beneficio de la duda, pero bueno. No, a mí no me gustó la película, no me gustó. Bueno, escúchame. Pero está en Netflix, o sea que, ¿saben qué? Véanla si quieren, porque a lo sumo ponen stop y la dejan de ver. Claro, no hay que pagar la entrada. No tienen que pagar la entrada, exacto. Fabio dice, Alexi, me gustaría escuchar tu opinión de White Lotus. Gracias a él. ¿La dimos la opinión? Sí, sí, la dimos. Está bien. Es una especie de all inclusive, donde confluyen diferentes personas, parejas en general, y va contando la historia y la situación de cada pareja. En algún momento interactúan diferentes, la primera hecha en Hawái, Divinos Lugares, la primera es toda en Hawái y la segunda en Sicilia. No, 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 porque yo la en Sicilia. La segunda es más linda que la primera. Sí, y aparte tiene mucho homenaje, mucho referencia al cine, al padrino. Sí, sí. Y ahora se está haciendo la tercera temporada. Hay una actriz que no me voy a acordar, el nombre grande, que fue una especie de sex symbol de los noventas. Claro, porque era la madre de América. Yo te digo, es la chica de América Pipe. Sí, señor. Que era una... ¿Cómo es que se llama? La amo. Sí, un sex symbol de... Sí. Beto, te amo. Esto no tiene que ver con Alexis, pero agradezco de corazón al hombre que dio los números. El domingo es mi cumple y no tenía un mango y la pegué con el 93 en la lotería de Córdoba. Y pone corazoncito. Ay, feliz cumpleaños, tonti. La mujer se llama Jennifer Coolidge. Sí, señor. Betito, habrá para Alexis, habrá otra temporada de This Is As. No, terminó. 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 ¿Vos sabés que hay gente que la arrancó otra vez? ¿Sí? Está bien. Está bien. Es muy lindo. Yo hago esas cosas con The Office sin parar. Pero lo que pasa es que This Is As tiene un primer capítulo que es buenísimo. Sí. La primera temporada también, pero después ya el personaje del hermano del negro era insoportable. Era como, adelantaba. Y después dije, no la miro más. Pero es mi opinión, obvio. Alexis, el otro día recomendaste la serie de Mr. Mercedes y se abrió el primer capítulo. Se nota que está buenísima. Sí, a mí me encantó. Está muy buena. Muy buena. ¿Querés darme de WhatsApp, Mauro? Betito, buen día. ¿Dónde puedo ver una película de un tapado así en Netflix? Eso, alguno que se convierte en superher, qué sé yo. Un tapado. ¿Cómo le decís vos? A mí me encanta. No, en general... Y alguna película cómica que pueda haber en familia que no tenga vocabulario para adultos ni escena de sexo, pues loco. A ver, supongo una cómica y enseguida garchan. Decime algo que pueda haber en familia. Es un temita para mucha gente que la ve con los chicos, el vocabulario y sobre todo las escenas... Esperando la callosa. No, bueno, no. Pero los chicos, va así. No, lo que me parece que buscaba las películas que a mí me gustan, que el tipo es medio estúpido, un oficinista, pero después nos enteremos que sabe artes marciales, o que fue un miembro de élite. Pero nadie lo sabe. Y era un pavote, pero claro, cuando vienen los maleantes, se dan cuenta que el tipo tuc, te pega acá en el cuello y te da vuelta la cabeza si te hace track. ¿Nos acordamos de alguna? Y mirá, en Netflix, que esté en Netflix, igual dijo que en Netflix, ¿no? Tiene que estar en Netflix. Es que eso, el maestro de música que dice, el tipo está medio retirado, vive solo, es medio cartonero y tiene que salvar a una nena. Sí, esa es como... Pero no sé si está en Netflix. ¿Cómo estamos hoy con los apellidos? Sí, ahorita, tremendo. Es bien, es claro. No respires, está buena. No respires. Un viejo ciego, decís, pobre. Es buenísima, hay tres, las vi todas. ¿La que le entran a robar? Claro. Y qué fuerte que está el ciego. Entremos aquí, hay un viejito ciego. Esi. Sí. Espectacular. Tiene una platita guardada. Vamos, que es una papita, esto en 20 minutos lo respira. No es para verla con los chicos. No. Es violento. No es para verla con los chicos. A mí me gusta la típica película que a una chica en el colegio le hacían mucho bullying, la maltrataban, la maltrataban. Y de grande, mi amor. Y ya de grande, años después, se venga. Esa es coreana. La Gloria. La Gloria, muy bien. Esa. Gran película. Seria. Seria, bueno. Hola, Beto. Hermosa mañana. Ale, estoy mirando Ocklander. Sí. Ya miré el primer capítulo, linda. Aparte que a la actriz principal le dan para que tenga y guarde toda la serie. Decime, ¿me va a seguir sorprendiendo cómo viene esa serie? ¿Vale la pena? A mí hasta acá me gustó. Sí. Ya empecé el segundo capítulo. Uy, tenés un cuarto. Sorprende, sorprende cada capítulo. ¿Va a estar buena? Le dan, le dan. Le dan, la cuestión romántica. Se dan. Sí. No, porque por ahí las fajaban o por ahí. Eso quería saber. No, no, no. Cambia. Es una serie muy linda, es muy linda, es entretenida. Y sí sorprende, sorprende a medida que pasan las temporadas. Acá tenés una, que es más o menos actual, porque es de este año. Se llama La libreta negra. El tipo es un diácono. ¿Viste? Este, pero, este, muere el hijo. Y ahí nos enteramos que él, en el pasado, había sido entrenado a escuchar cuál era la consigna. Te entrenamos por los mejores para hacer lo peor y sentir lo menos posible. Uh, pero buena publicidad, ¿no? Entonces te das cuenta que tiene un manejo de los fierros y de la puntería y de la frialdad. Ese diácono que era un amor en el barrio, este, ante una situación como esta, retoma aquel picante que fue. Estas películas nos gustan. ¿Viste? Este, escúchame el flaco que está viendo. Mirada indiscreta. Uh, esa era un clásico. Para el spoileador. Para el spoileador. Desde acá a la luna. Ay, por favor, anoto, a ver. Mirada indiscreta. ¿Hay un mirón? No, esa es la verdad, la indiscreta. Ah, no. Está en Netflix, son seis capítulos, creo. Caíste, punto desgraciado. Una señorita que es hacker, hacker sabe mucho de informática, pero a su vez le gusta espiar, es guayer, y espía mucho a la vecina de enfrente, que es una chica. Con su pareja. No, no, una chica de enfrente que trabaja en su departamento, es una señorita de alto nivel que recibe caballeros, y un caballero que viene los viernes con el que tiene un sexo de una manera apasionada, y viene otro que nada, le da algo y se va, muy frío. Y la chica que trabaja se va de vacaciones, y dice, ¿me cuidas mi perrito? ¿Cómo no? Bueno, le cuida al perrito, entra a la casa, y empieza a ver todo lo que esta chica tenía, la chica que trabajaba, claro, desde ropa, peluca, disfraces, látigos, esto, lo otro, y se empieza a probar. Uy, la quiero ver. Se empieza a probar, golpean la puerta. No. El de los viernes. Un cliente. No, no está, pero la atiende con la peluca y luqueada. Se cree que es ella. ¿Cómo que no está? No, no está, no importa, no importa, te pago, no, pero yo no, te pago, pero yo no, pero yo sí. Bueno, la cuestión que el de los viernes, y el otro que era muy serio, posiblemente haya una relación con dos personas. Este chico de los viernes se va, después de tener lo que tiene que tener, y llega otro borracho, que golpea la puerta, y le dice, no, 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 no está la señora, es que atiende, ¿no? No importa, yo entro igual, entro igual, entro igual, empiezan a pelear, y el de los viernes, se había olvidado las llaves. Vuelve, en el momento que entra, ella lo empuja, cae, se da la cabeza del otro señor, muere. Está linda, lo recomiendo. ¿Nombre? Para el spoiler. ¿Digite? Nada indiscreta. Nada indiscreta. Beto, repetí los números que no los escuché así. Bueno, esperá, en un rato, porque los tengo acá anotaditos, los refrescamos, porque no todo el mundo escucha todo el tiempo la radio. Beto, está buena la italiana que vos recomendaste, del chorro, es buena, que se mete en la casa del pibe que dibujaba que era un virgo. Ay, ¿cómo se llamaba? Linda película. La vi. El pibe, evidentemente, jueguito, el padre le tira unos mangos que me dice, ¿cuándo vas a buscarte un laburo? Viste, vive solo el pibe. No es unas con las minas, ni con los amigos. No es candidato a jefe de gobierno. No, no, está metido para adentro, más bien. Un día saca basura y un chorro que acaba de cometer un robo y la está presionando la policía, lo agarra del cogote y dice, vamos, para... Van a tener que convivir unas cuantas horas, ladrón y el pibito al que nunca le pasa nada. El niño de cristal. Exacto. Tiene un final inesperado, pero ahora tengo que acordarme cómo se llama. O decímelo vos, querido que acabás de verla. Película italiana decís, o serie. Película, película, película. Le escribí al pibe por Instagram, al protagonista. ¿Al actor? Sí. ¿Y? Nada. Le escribí. Bueno, está bien, pero está bien. Pero como felicitándolo, ¿en qué contexto? Sí, sí, sí. Sí. A veces contestan, ¿eh? Sí. A mí Tom Hardy le contestó. Le escribí a una actriz española que es re buena onda. ¿Quién te contestó? Tom Hardy. Mira. Casi me muero. Pero después le hablé de nuevo y no me... Ya está. Ya está. No hay que abusar, no hay que abusar. Me puso con mi corazón. Bueno, el otro día le escribí, que a veces nos intercambia un mensaje con... Es Baraglia, con... Sí. Es Baraglia. Digo, che, estaría bueno tenerte un día en la radio para hablar del Menem que hiciste, de la serie que se viene. Y me ponen, uh, amigazo. Y ahí quedó. Es así, Leo, es así. Como que se quedó en medio escribir. Es así, es así. Claro. Claro. Como que se durmió. Como que se durmió, se durmió. Lo conozco hace muchos años y es así. Confesate, hijo de... Después de Capaz te vuelve a escribir, ¿eh? Después de Capaz te vuelve a escribir. Pero puedes decir, abogazo que estoy... Hemos hablado de películas de él y todo y él... Yo por lo mismo le escribí a Siciliani, a Griselda, que está muy bien, pero contestó mejor, contestó mejor, que le encantaría venir en cualquier momento, que está ocupado haciendo obra de teatro, pero sí, están ocupados en este momento. A mí me escribió, en su momento me escribió Angela Cremonte, la actriz que la vimos en series como Mentiras, en un montón de series, porque tiene familiares acá en Argentina, y le habían dicho que habíamos recomendado la serie, Mentiras, y entonces me dijo, te quería agradecer porque me contó mi familia en Argentina que habías hablado bien de la serie, y quedamos en contacto, quedamos en contacto, porque la verdad, y es una gran actriz, tremenda, ¿eh? Trabajando en un montón de películas ahora. Qué bueno. Así que bueno, la chica de cable, un montón de películas. Sí, amo. Un día le escribí a Julio, no, por WhatsApp, a Julio Chávez, gran actor. Sí. Maestro de teatro mío. Actorazo, impreso. Sí. Te digo, hola Julio, no me acuerdo que había visto que lo vi, nos gustaría que vengas un ratito a la radio un día, charlar de la vida y del teatro. A ver, no me contesta, y el mismo día, la chica de prensa de él, habla con Julio, nuestro productor, o sea, como él le dijo, pero en marcha, me contesta. Lo bloqueé. Está bien. Anda la que se vea. No vino a hacer la nota. Yo relajado. No quiero que vea esta. Porque aparte de que le ponga, ah, buenísimo, va a hablar tu lana con tu productor. O acá pone. Ahora arreglamos. O acá. El otro día me encontré con... Qué raro, che. Sí. El otro día me encontré con Pachu Peña y me dijo que nos escucha. Pachu, por favor. Está en streaming. Bueno, escúchame, listo, liberemos a Alexis, que tiene un noticiero para hacer. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo ven la peli? Bueno, Instagram, arroba, Alexis Puig, todo junto, minúscula, ahí me pueden escribir. Y en YouTube, mi canal, La Hora Oscura, ahí pueden ver mi documental y todo el material que subimos, es La Hora Oscura, así, o ponen en YouTube, Alexis Puig, La Hora Oscura, les va a salir, suscríbanse que es gratis, no cuesta nada, y ahí pueden ver la película Ser Vampiro.